...al paquete fiscal que se está discutiendo ya en estos momentos en el Senado de la República. Entonces es fijar postura del movimiento progresista de la reforma fiscal y el paquete económico. El crecimiento económico en el primer año de la presente administración será uno de los más bajos registrados en los últimos años en nuestro país y el más bajo de todos los países de América Latina. A diferencia de otras ocasiones en donde las recesiones han tenido como causa factores externos o desequilibrios de nuestra economía, en esta ocasión la explicación de este bajo desempeño tiene que ver con malas decisiones y la ineficacia del gobierno. El Fondo Monetario Internacional ha ratificado que esta debilidad es atribuible a un menor gasto gubernamental, a la caída en el sector de la construcción y en menor medida a un débil comportamiento de la demanda externa. La generación de empleos está un 33% por debajo del año pasado. El deterioro del salario de los trabajadores sigue picada y la productividad laboral suma el mayor declive de los últimos cuatro años. El costo social más grave que vamos a tener en la justa del crecimiento es la 3.6 a 1.2. La bolsa que nos interesa fortalecer es la de las familias y de las empresas, no la del gobierno. Tal como está planteada la propuesta oficial, el estímulo al crecimiento económico no vendrá ni de la inversión pública, ya que apenas crece un 7.9%, ni del sector privado, por la mayor carga fiscal que se le impondrá, y menos del consumo de las familias. Número 2. Progresividad y oportunidad en los impuestos. No basta que los impuestos atiendan el criterio de progresividad, una vieja demanda de la izquierda. También debe atenderse el criterio de la oportunidad en su aplicación. Una serie de medidas fiscales, por mejor diseñadas que estén, aplicadas en un momento inoportuno, puede tener efectos contraproducentes. Una reforma hacendaria no solo debe construirse a partir de cómo obtener mayores ingresos para el gobierno, sino considerar el impacto que tendrá en la generación de empleos y en el bienestar de las familias en el momento del ciclo económico en el que se aplica. Número 3. Austeridad y transparencia en el gasto público. En épocas de desaceleración, es el gobierno quien debe hacer un mayor sacrificio por generar ahorros y gastar de manera más eficiente, antes que pedir un mayor sacrificio a las familias y a las empresas principales afectadas por el estancamiento económico. Para que el gasto público tenga un mayor impacto, debe cambiar su orientación y acotarse por ley el gasto burocrático e improductivo. De instrumentarse medidas de austeridad en el rubro de servicios personales y gastos de operación, se podrían ahorrar entre medio punto a un punto del medio. Suficiente para disminuir el déficit público o financiar inversiones para reactivar la economía. No es la reactivación económica y la austeridad del gobierno. No podemos avalar el otorgamiento de mayores recursos a costa de aumentar el riesgo de la recesión a un gobierno que ha demostrado ser ineficaz, lento y poco transparente en el gasto de los recursos de la gente. Precisamente hoy vamos a presentar una ley de austeridad donde lo que se busca es apretar el circuito normal al gobierno que recorte todos esos gastos improductivos e innecesarios. El gasto corriente para el 2014 que se está proponiendo es un incremento de 10% en términos reales. Es decir, más de tres veces lo que va a crecer la economía. Entonces hay mucha tela de dónde cortar. Esa es la iniciativa que hoy se va a presentar en el pleno de aquí en el Senado. Y nuestro planteamiento es que para el 2014 los ahorros que podrían generar medidas de austeridad serían entre 120.000 y 156.000 millones de pesos. De esta manera que esos 55.000 deberían ser absorbidos por el gobierno y no aumentaron así de manera cómoda el precio del petróleo. Porque lo que estamos haciendo es poner más dependientes las finanzas del precio del petróleo y por lo tanto aumentar el grado de expresión de las finanzas públicas ante movimientos internacionales. Respecto a la comida chatarra y los refrescos, son impuestos que por el diseño que se está planteando no necesariamente van a inhibir el consumo. La bondad de este impuesto se va a dar por el lado del gasto. Que logremos amarrar los ingresos de estos impuestos a políticas y programas dedicadas a combatir la obesidad y la prevención de enfermedades cardiovasculares y de la diabetes. Es decir, necesitamos para generar un círculo virtuoso que tenga impacto en salud pública necesariamente tenemos que ponerle candado a esa recaudación para destinarlo a los dos trabajos. Es una gran simulación que se plantee el financiamiento del seguro y seguro con los recursos de vivienda primero porque va a impactar la tasa de ahorro del país a largo plazo, cosa que no se ha medido segundo porque va a disminuir las posibilidades de financiamiento de vivienda de los trabajadores y tercero porque es dinero a los trabajadores finalmente es recursos de los trabajadores que se pretende dedicar a otra cosa por lo tanto pues es muy difícil considerarlo quizá como un seguro de desempleo y que vaya a ser eficaz su planteamiento. Está claro que este tipo de medidas van a requerir mayores recursos públicos en el mediano y largo plazo habría que estimar ya desde ahora cuál podría ser el impacto en las finanzas públicas de estas medidas y plantearlo en serio a lo mejor habría que revisar la contribución para este seguro. ¿Qué es lo que muchas y muchos pensamos? Hay quien de lo general a lo particular en lo general la estrategia que se está siguiendo es una estrategia equivocada tenemos una recesión en el país la Secretaría de Hacienda no quiere llamar las cosas por su nombre pero eso no quita que la realidad sí sea hoy estamos en una recesión recesión generada por decisiones propias no con una crisis internacional bueno si en una recesión plantea el gobierno como estrategia primero aumentar impuestos de diferente tipo segundo aumentar el déficit público para financiar esencialmente gasto corriente eso lo habíamos visto hace muchos años ojo con eso lo peor que puede hacer un país es financiar gasto corriente con débil bueno lo están haciendo lo están planteando además es un escala muy grande porque hace mucho tiempo lo veíamos entonces no ¿qué es lo que está o entiendo que se está planteando? no debiera aceptarse la estrategia económica que está planteando el gobierno federal más allá de la discusión de lo particular de diferentes medidas de la disemunidad fiscal el paquete de estrategia está equivocado ¿qué debería plantearse? ¿qué es lo que el senador hoy va a presentar una iniciativa? primero ley de austeridad reducción del gasto corriente número uno segundo destinar destinar una mucho mayor proporción del gasto público en el año 30 a un programa de recuperación que no vemos en ninguna parte aumento de la presión fiscal en un escenario recesivo eso es lo que se está planteando como ustedes verán se pretende que el grupo parlamentario del PRD tome en consideración estas propuestas pero también los demás partidos porque lo que hay que discutir es la estrategia general que se está siguiendo porque si hubiese sido legislador yo habría sin duda votado en contra no soy legislador pues es mi opinión requiere preguntas y se va a realizar impuesto por impuesto entonces habrá dos consideraciones una cuál va a ser la posición general del grupo respecto a esta política económica respecto a este paquete fiscal y luego cuál va a ser la posición frente a cada una de las decisiones específicas que contiene lo que podemos anticipar en este momento es que se buscará como en todos los casos la unidad del grupo que eso nos ha dado prestigio nos ha dado mucha fuerza y los votos de los senadores del PRD en una circunstancia de mayorías apretadas pues pueden tener un gran significado pueden inclinar la balanza entonces todavía no se llega a una cuestión final del grupo se está trabajando en ella pero en lo particular nosotros si vemos estos inconvenientes en el planteamiento pero habrá que revisarlo habrá que tomar en cuenta la opinión de todos los almacenadores de los responsables del tema de cada uno de sus asuntos y finalmente eso fijará la posición del grupo hemos hecho un buen análisis de cuál va a ser el impacto en todos los sectores puede haber un impacto en el precio de los alimentos en ese sector pero también toda la rama de pequeñas y medianas empresas por ejemplo que tenemos aquí en la ciudad bajo ese régimen pues van a tener un cambio importante pero el punto es otra vez el mismo cuál es el beneficio y cuál es el costo de introducir estas medidas fiscales cuando lo que necesitas es que esas pequeñas unidades económicas salgan adelante ¿de dónde va a venir la recuperación económica el año que entra? no lo vemos en ningún lado el plan de evento fiscal porque no tenemos un plan agresivo de inversión pública o sea apenas 13.7.6% apenas el 14% de los recursos adicionales va a ir a infraestructura no va a venir del lado de la industria del sector privado porque van a tener mayores gravámenes como la consolidación fiscal la eliminación de la seducción inmediata de inversiones y no van a tener mayores recursos para invertir no me permite tampoco del consumo porque lo estamos viendo hoy salen las estadísticas del INEGI cómo está cayendo ya incluso el consumo al minoreo tampoco va a venir de ahí y tampoco va a venir de las pymes porque se está eliminando el régimen simplificado y porque tenemos un 70% de su ejercicio en el Instituto Nacional del Emprendedor y para el año que entra se está proponiendo la ambiciosísima meta de incrementar 10% el presupuesto de ese instituto que es lo único que tenemos para apoyar a 2 millones de pequeñas y medianas empresas que hay en el país entonces la recuperación tampoco va a venir de las pequeñas y medianas empresas entonces la pregunta es ¿de dónde va a venir la recuperación económica? o sea ya en lo personal cada quien tiene sus propias evaluaciones nosotros somos de la opinión de que hacer demasiado análisis de detalle es necesario pero que necesitamos tener una opción política frente a la política económica del gobierno y frente al paquete fiscal en su conjunto y vemos los inconvenientes que aquí ha mencionado el sacador delegado en el consumo al trocas del empleo tenemos que estar 200 millones de aquí ese es el primer punto de actuar se pudo debía presentarse un programa de recuperación para un país que no se ve como una parte no se puede entender siempre en el ejército y para eso la discusión tiene que ser ahora en el tercero hay varias razones y por último que no hay una austeridad en el programa que es lo que nos hicimos en el tercero de la universidad de la universidad y yo espero mucho éxito ¿qué tan conveniente sería si no fuese perdiendo el pan para frenar este pues para tener otra línea estratégica yo creo que sería muy bueno con eso logramos un programa de recuperación y con eso logramos un ejercicio económico más sano muchas gracias a todos